Estas son las imágenes de impacto de la semana. Una manada de ladrones entra en estampida en una tienda de artículos deportivos y en cuestión de segundos se apoderan de todo lo que se las atraviesa en su camino, arrasando con miles de dólares en mercancía. Luego, como mismo entraron, salieron huyendo sin que nada ni nadie pudiera detenerlos. Lo más alarmante es que esta misma escena se ha repetido en tres diferentes tiendas. Un accidente le costará caro a un chofer en Australia que podría tener que pagar los cuantiosos daños materiales que causó de su propio bolsillo. Una cámara de vigilancia captó como uno de los contenedores de su camión se levanta justo en el instante en que va a entrar a un túnel, destrozando parte de la estructura y del vehículo. Al parecer se agachó para recoger sus lentes y activó accidentalmente la palanca que levanta la carga. Una crueldad sin límites demostró un desalmado que hirió a este cachorro de un año con tres flechas. Los afilados objetos atravesaron el cuerpo del agonizante mascota y estuvieron a punto de matarla, pero por suerte no le atravesó ningún órgano vital y buscan al responsable del maltrato. Y un fotógrafo se vio cara a cara con un intimidante alce. Para sacar la foto perfecta, ambos libraron un duelo de titanes, mientras que el animal amenazaba con clavarle los cuernos. Por suerte el fotógrafo tomó buenas imágenes y salió ileso del encuentro. Recuerde que queremos saber de usted, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Primer Impacto.